Sí, yo ya casi, no me acuerdo, creo que ya casi vivimos con el conflicto, ¿no? Llevamos desde más o menos septiembre del 2010, diría yo, encadenando conflicto tras conflicto, consecuencia de un cambio de gestión en el metro y un cambio de consejero, un cambio de dirección, digamos, ¿no? Entonces, se encadenan los conflictos de las reducciones de la masa salarial con el intento de prescindir de los eventuales que cubren las reducciones con necesidades de plantilla, ¿no? Y luego eso se encadena con unos conflictos sobre de qué estábamos hablando unas y otras partes cuando hablábamos de plantilla, que derivan en unas movilizaciones en las que ya el siguiente acuerdo lo que pretendía era zanjar esas diferencias sobre lo que considerábamos que era el kit de la cuestión, que era concretar cuál era la plantilla del metro, ¿no? En ese acuerdo del 2011, de julio, lo que se incidió fue en concretar el número de plantilla, ¿no? Y entonces, en ese segundo acuerdo, ¿no?, lo que la trampa que nosotros vemos claramente que nos hicieron fue que nos centramos nosotros en el número pensando que lo que era el concepto de la plantilla estaba claro. Y en este segundo caso lo que nos han jugado es con lo que significa ser plantilla, ¿no? Porque ahí ya ellos dicen que en el acuerdo no se dice si la plantilla tiene que ser fija o no fija, ¿no? Y los contratos relevos y ahí empieza otra interminable historia de enfrentamientos, ¿no? Porque nosotros al final lo que pretendemos es garantizar el empleo público y garantizar un servicio público de calidad. Sí, es la percepción que tenemos. También hay gran desánimo entre la gente porque con que cuatro personas ya te increpen, porque la gente de las estaciones y los conductores, la verdad es que sí están sufriendo una presión muy fuerte por parte de cierta gente en las estaciones. No es el sentido general, no creo. Hay gente que sí puede estar harta, pues porque tendemos a mirar solamente lo nuestro y no pueden intentar ponernos en la situación de la gente que está en lucha, ¿no? Yo creo que eso sí es un problema que a mí sí me preocupa, que siempre tendamos a dar la razón a la Petronal o al Poder en vez de pensar que por qué será que esa gente está peleando tantos meses, con una unidad sindical hasta entonces jamás conseguida en Metro Bilbao, cinco sindicatos de distintas tendencias, ideologías y formas de acción sindical también, unidas, pues porque hay la falta de respeto y es contra toda la plantilla. Bien, Chema llegó con una bomba debajo del brazo, ¿no? En vez de un pan, que es lo que él vende que vino a salvarnos, ¿no? Vino con la decisión de congelarnos el sueldo y hacernos devolver una parte que según ellos no tenía que habernos la subido, ¿no? Ahí llegó y haciéndose el bueno y tal. No ha hecho más que marear la perdiz porque, que sí, una propuesta, le había adquirido un informe y otro informe y tal, ya le explicamos el psiquiso, o sea, ya supo que era, nos enredó con los escritos para atrás y para adelante, pero yo creo que ha sido una maniobra para seguir intentando convencernos de que ellos cumplían y que, y que, a nosotros estamos con que, desde el primer momento han pretendido, pues, hacer unos cambios que a los que no han sido sinceros ni transparentes con la parte social y consideramos que esa forma de actuar y estar todo el día en los medios de comunicación, dando tantas ruedas de prensa y tantos paritées por aquí y por allá, ¿no? Entonces, pedimos la división de Prego porque sí consideramos que Prego está ahí, es la mano ejecutora de algún proyecto gordo que alguien, a los niveles que se ha decidido llevar adelante en Metro y sí consideramos que, no cuestionando su capacidad profesional ni su cualificación, le reconocemos capacidad, bueno, pues, es un ingeniero que tiene sus ideas, pero lo que no ha sabido es gestionar a las personas y tener en cuenta que llega un sitio, una empresa pública, que no puede pasar por encima de todo, ¿no? Pues ha empeorado que se está haciendo un servicio, se pretende hacer un servicio como que era de calidad de Metro con menos gente, porque el Metro se sigue expandiendo y se pretende seguir el mismo ritmo de trenes y demás con menos gente. Y la gente, se ha cambiado el sistema de circulación, el sistema de respuesta de averías y tal, se ha intentado imponer unas formas de funcionar sin realmente saber que son mejores, ¿no? Y eso está generando mucho desconcierto y mucho estrés en la gente y el absentismo y el no poder llegar a lo que se pretende, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre de no saber qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Se suprimen servicios especiales, se cierran estaciones el fin de semana, se hace esto, el otro se han quitado trenes. Hay veces que hay alguna incidencia de la cual no se informa ni al propio supervisor que tiene que dar la información a la gente. Eso a las personas que están trabajando ahí con toda la gente increpándoles y al mismo tiempo hay una campaña paralela de ponernos a parir y casi casi cuestionar nuestra profesionalidad, nuestra entrega, todo, ¿no? Entonces, claro, poniéndote esa situación en la que se están haciendo vivir y a la vez nos ocultan todo. Todo su plan, todo debe ser buenísimo, pero no lo conocemos y lo desconocido genera miedo y incertidumbre. Yo creo que ellos están jugando, pues considerado que tienen el tiempo a favor, ¿no? Ahora una de las partes del conflicto, que no es la única, la han llevado a juicio, eso que te digo de la trampa, de la literalidad de lo recogido, es cuentamente casi telegráficamente y, pues bueno, ya eso, sacarlo del conflicto para ir desvirtuando, ¿no? Nosotros seguimos reivindicando que el conflicto es estructural, es de formas, de relaciones laborales, de formas de trabajar, de formas de gestionar y luego, pues tampoco vemos que estén siendo claros en la gestión que hay que hacer con todo el mantenimiento, con las convocatorias externas que sacan, cuando tienen gente formada, o sea, no tenemos muy claro qué es lo que pretenden, ¿no? Al final lo que vemos es que están haciendo una carrera loca hasta que se agote esta legislatura y no sé si quieren destrozar todo lo que puedan o abroquearse de todo lo que puedan, ¿no? Yo creo que sí, no sé qué asesores tienen, pero yo creo que ir contra corriente y contra todos los elementos, pero no sé, creo que sí se está quedando solo porque muchas veces yo creo que incluso delante de sus propios compañeros de gobierno, de miles y miles de andanzas varias que desconocemos, pues les está resultando difícil entender de dónde vienen, a dónde van y para qué están haciendo todo esto, ¿no? Porque a la dirección le da igual, o sea, le da igual los acuerdos, le da igual los sindicatos y le da igual todo. Ellos lo que hacen es salir continuamente diciendo, bueno, está judicializado y los demás ya hemos hablado y tal, no tenemos ningún acuerdo sobre nada. Nochebuena 2010-2011 y a este paso 2012 se va a imponer sin negociar y no me digas que cobra 600 ni 800, o sea, eso no es la cuestión. Cuando quieren cumplen los mandatos de las juntas generales y cuando les interesa no, además que ya de paso ellos están gobernando con unas elecciones realizadas cuando la izquierda de Berchale está bien legalizada, hoy el panorama político sería distinto y no tendrían tanto poder para decidir cuando hacen esto y cuando lo otro. Y esa decisión que ellos argumentan que les obliga a hacer Nochebuena, por ejemplo, pues no ha participado la izquierda de Berchale en aquellas juntas. Hoy la izquierda de Berchale tiene otra presencia, lo cual para mí, de facto, invalidaría todas sus pretensiones para el futuro. Y luego se niega porque sabe que ha metido la pata y que ha cumplido los acuerdos y sabe que está haciendo mal, pero bueno, pues es que ya no se está tan adelante que a ver quién rectifica. Bueno, de momento nosotros hemos tenido un paro hoy. La semana que viene vamos a hacer asambleas porque ha estado el juicio y luego tenemos la huelga general. Y entonces ese día, pues los sindicatos y trabajadores de Metro Vigo secundaremos la huelga general como todos los demás. Pero tenemos que ver qué pasa al día siguiente, ¿no? Porque aquí nada se mueve. Creemos que no tardará mucho en salir la sentencia del famoso acuerdo o juicio del incumplimiento. Tenemos el juicio de lo de la congelación salarial el 27 de abril. Nos lo han atrasado. Hoy no son comunicados, nos lo han atrasado. Pero el lunes hemos quedado los sindicatos para llevar alguna propuesta a la asamblea. Y luego la asamblea hay que testar también. La gente lleva muchos meses para atrás y para adelante. Y hay una huelga general, vienen muchos recortes, viene mucha lucha y entonces hay que testar cómo está la gente, qué ánimos hay. Pero bueno, por lo menos seguir reivindicando que todo esto se cumpla, eso es fundamental. Bueno, yo espero, porque yo soy optimista y quiero siempre pensar que esto se tiene que acabar de alguna manera, ¿no? De todas formas, ahora ya vamos a tener un convenio de empresa nuevo y su primer labor es negociar el nuevo convenio. Bueno, nosotros tenemos el convenio ya finalizado. El conflicto se va a tener que solucionar porque vamos a tener que negociar y vamos a tener unos plazos y vamos a tener que llegar a acuerdos. Ahora lo que sí vamos a tener que es andar con 10 de plomo y el siguiente. Bueno, no sé qué vale la izquierda, ¿no? Y que venga con alguna otra propuesta. Yo supongo que el que venga, si es de la derecha representada por el PNU, el PP o el mismo PSOE, pues va a haber que andar con pie de plomo y mucho plomo de PSOE, no lo del otro plomo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!